Yo les voy a hacer una pregunta, ¿sabe usted qué es la artogriposis? ¿No? Pues en este momento vamos a saber y a conocer más de esto. Se trata de un padecimiento denominado enfermedades raras, que ataca a una de cada 3.000 nacimientos. Esto se manifiesta con la contracción permanente de las articulaciones, lo que imposibilita el poder caminar, correr, jugar y muchísimas otras actividades. A pesar de ser una enfermedad poco común, en la ciudad de Cuenca conocimos a un joven que la padece. Se trata de Luis Rodríguez. Él nació con artogriposis y su cuadro se va agravando día a día por las limitaciones económicas que sufre su familia. Su madre es el pilar de su hogar, la cual debe trabajar medio tiempo por las atenciones que requiere el cuidado de su hijo. Sin embargo, se mantiene permanentemente en su lucha para superar todos los diagnósticos médicos de Luis. Veamos este asombroso testimonio. Él es Luis Rodríguez, tiene 15 años, le gusta las matemáticas, los animales y dibujar. Ha ganado más de 40 medallas en distintas disciplinas especiales en las que ha participado, entre ellas la hipoterapia. Como todo joven tiene sueños para el futuro. Yo me gustaría ser artista, o sea, cantar. Son movimientos de poner algo que yo quiero hacer, voy a hacerlo. Pero para él las cosas son más difíciles que para la mayoría de jóvenes, pues nació con artogriposis, un síndrome clínico que se caracteriza por la existencia de contracturas congénitas que afectan a varias articulaciones del organismo, sobre todo de los miembros. Esto le impidió caminar durante los primeros 9 años de su vida. Ahora se desplaza con dificultad. Ha sido operado 7 veces de sus pies y cadera. Su caso está asociado además con trastornos neurológicos que dificultan su aprendizaje y habla. Su condición es compleja y agravada por las limitaciones económicas, pues su madre ha criado sola a cuatro hijos. Luis y un hermano mayor aún dependen de ella y María se ve impedida de trabajar a tiempo completo por la atención que él requiere. Yo ya no tengo esperanzas de nada, yo solo tengo esperanzas de mí mismo que tengo que trabajar. Yo tengo que sacrificarme para darle a él, llevarlo a la escuela, como le digo, aunque poquito a poquito que trabaje ya para el día al día, porque sí se me hace, a mí difícil se me hace, es la llevada a la escuela y traer el transporte. Cuando Luis nació, los médicos que lo trataron le dieron un triste diagnóstico. Algunos hablaron de una muerte a muy temprana edad, otros aseguraban que nunca caminaría, pero el amor y la fe de su madre superaron todas las expectativas y se van dando milagros. Muchos de ellos se concretan en la Escuela Especial San José de Calazans, lugar que es su segundo hogar. Aunque llegar diariamente a estudiar es un verdadero vía crucis, pues su casa está ubicada a varios kilómetros de la avenida en la que puede tomar un bus, así que debe trasladarse a pie, apoyado en su madre por un camino sin asalto. Dar gracias a Dios, porque hasta hoy me ha dado la vida y me sigue dando y siempre, siempre es el único que, siempre le he pedido a él, porque a mí, como me decían él, no va a poder, él no puede nada, a mí la gente me decía que le deje en la casa y me vaya a trabajar, que él solo necesitaba comer, nada más. Entonces yo dije, no, no, yo quiero que mi hijo salga adelante. Que no me desefuerza por mí, por mi ñaño y por... Aunque ella no se considera así, María es una mujer fuerte y su modestia le impide sentirse artífice de actos heroicos. Solo quienes conocen su drama pueden valorar su coraje e inclusive tomar su ejemplo como referencia de vida. Ninguno tiene grandes ambiciones, la madre solo pide a Dios salud y los recursos básicos para poder dar a sus hijos las herramientas para un futuro mejor y lleno de más sencillos milagros.